Quiero Milk es un libro realizado por Raúl García, un padre que se propuso que sus hijos fueran bilingües desde su nacimiento. A pesar de no ser la pretensión inicial del autor, Quiero Milk está convirtiéndose en manual de cabecera para muchos padres novatos, ya que además de divertidas anécdotas personales, incluye un sinfín de recursos que demuestran que es posible aprender disfrutando. ¡Gracias!